Una bravo estimosa, un saludo para todos, estamos aquí con los concorrentes, con mi amigo, José Ángel. ¿Qué tal Elena? Es un gusto estar con ustedes y ya a punto de preparar la entrevista con una gran invitada que tenemos. Hola, pues tenemos aquí... Hoy a Valeria, que nos acompaña. Hola Valeria. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están?